Hola gente, estamos acá en la tienda Beta Footwork es la primera marca de zapatillas peruana hecha por skater y una marca skater así que ya saben, esta tienda está en Miraflores y pucha, miren todos los modelos que pueden encontrar acá una cantidad gigante de zapatillas, alucinante yo ya chapé mis zapatillas que me gustan un montón estas mostrasas con su suelita de carne y estas todas negritas Beta Footwork, Footwear no se olvete, Beta Footwear, una marca peruana hecha por skater y para skater y para los que no son skater también porque es una marca de zapatillas de puta madre ya saben, está acá en Miraflores les voy a dejar unas tomitas con algunas zapatillas para que alucinen ah, miren puta, alucinante la cantidad de modelos, de colores que tienen y ya saben, esta tienda está en la cuadra 9 del arco busquen la galería Larco 1150, tienda 21 vengan y acá pueden encontrar también politos, gorras y todo lo mejor de todo, acuérdense, hecho por skater, marca peruana así que tienen que apoyar acá la industria peruana y la escena peruana nos vemos en el siguiente programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!